Muy buenas a todos, a ver, tuvimos un problema con el primer review, se fue la de foco, así que estamos poniendo constantemente el foco nosotros ahora, no sé por qué demonios se fue de foco. En fin, se desenfocó a la mitad de un gozo y me hizo pure todo, así que bueno, no importa, no vamos a hacer demasiado, más se perdió en la guerra, nadie dijo nada, así que un viejo dicho. Pero usted imagínese que esto es, estamos haciéndolo nuevo, agradecemos a la gente Motorola que nos han mandado, el Moto E, como dije, bla bla bla, por acá, ah, mire, he cortado, bueno, ¿qué tenemos? De este lado, logotipo de Motorola, de este lado, sistema doble, doble, doble cámara, de 13 megapíxeles, 13 megapíxeles, en este caso, nosotros tenemos el color rojo, no sé qué es, Carles Johansson, no sé qué rojo es, pero no importa, pantalla Mac Vision 6.1 pulgadas, y lector de huella Finger, Finger, digo, bueno, acá atrás dice un par de cositas más, el modelo exacto, bla 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 bla, que es un XT2053 barra 2, 3000 mAh de batería, y muchas cosas más, estoy, bueno, muy feliz de hacerlo de nuevo. Bueno, ¿qué es lo que nos trae? Querido amigo, el teléfono, que ahora hablaremos de él, este papel, para allá, un cargador, véalo usted, porque me parece que cuando acerco demasiado, hace el problema, si no después, cuando hagamos una análisis de batería, les muestro una foto de qué demonios es esta porquería, creo que es de 10W, creo lo tenemos por ahí, vamos a ver si hace foco, espero que lo vean, ahí está. Seguimos, espero que siga en foco ahora, ahora sí, sigue en foco. ¿Qué más? Un cable, en este caso, tenemos el USB tipo A, a micro, 71 metros, más o menos, por la cantidad de vueltas que da, para no abrirlo. Manuales que lo lee Cadorna, Sociedad Anónima, y el famoso yo pincho. No use Transmontina ni nada por el estilo, como siempre decimos, ¿por qué? ¿Por qué rompe? Y después usted dice, ay, no me dé la cinta, no sé, ¿qué pasó? Cosas así por el estilo, en ese tono de voz. Y después dice, no, empieza con improperios y todo eso. A ver, vamos a sacar la funda, también trae una funda. A lo cual recomendamos, pues son fundas para rayones, principalmente, o caídas leves. Recomendamos unas que son reforzadas, pero te viene con una funda. Y esta funda, a su vez, que si usted se da cuenta, vamos a hacer el análisis, color opaco, como el Moto G8 Power Lite, que estamos analizando, pero tenemos allá. Bueno, si usted me ve que yo hago un segundo y se pongo un poquito la cámara, que estoy poniendo el foco. La cámara de 13, la de 2 y un LED. Y un gato que está, porque estamos en septiembre y están en todo en celo y los dueños que viven en una nube de gas, la hora que es, y los gatos haciendo lo que se le da. Bueno, en fin, lector de huella. Unos cosas de certificación, o sea, que abajo, tenés un tema del parlante acá abajo, pero una de las cosas buenas que tiene el tema del parlante es este, bueno, que se cayó, ahora andá a levantarlo, bueno, cadorno, no lo voy a levantar. Tiene como un relieve que se para un poco, o sea, que por más que vos lo apoyes, no va a quedar, a ver que como que baila un poquitito, como que no queda, si lo ves ahí, mirá, no queda tapado completamente. Pero bueno, como siempre decimos, está bueno el tema de que tenga el auricular en los costados, pero bueno, dado la clase de gama que es, una gama de entradas, el más bajo que hay año 2020, el modelo más bajo que hay en el 2020. Como dijimos, micro USB, uno de micrófono, no hay de cancelación, no he encontrado yo por lo menos, pero bueno, prender, apagar y bloqueo, subir y bajar volumen, jack de tres y medio, que sea la DS, ahí está haciendo el fuego el pibe. ¿Qué más? Agarramos el pincho, vamos a ver que nos trae, nano SIM, seguramente, una, seguramente, y ahí está, siempre usé esto, porque es práctico, no tienen que estar haciendo juego, nada. ¿Ven que hay una doble acá? Un doble como que tuviera para uno más, porque hay un modelo que, si no me equivoco, hay un modelo que es de 64 y 4 GB de RAM y dual SIM. En este caso, no híbrido nada, sino dos nano SIM reales. Yo calculo que esto, por lo menos, debe llevar a 128 GB de almacenamiento, por lo bajo, digamos, con la micro SD que vos le puedas poner, pero con 32 sobre apaño, me parece que no es para tirar metiendo almacenamiento con 32 y 32 y 64, vamos más que bien. Espere que se ha caído esto, yo mientras te va a escuchar un ruego extraño, es que el cacho está corriéndose, porque estamos dos acá adentro, y en cualquier momento nos levantamos a trompadas, digo, nos damos a trompadas. Bueno, eso es lo que trae, como decimos en el tema del color, recomendamos vidrio templado, ¿por qué? Ah, acá tenés el logotipo, mirá, logotipo de Motorola, ¿lo ves? Ahí está. Esto trae un film, déjelo. A veces los films, me ha pasado con algún modelo, que a usted le da el táctil anda mal. Yo todavía este lo prendí, pero no le hice instalación y nada. El tema que tiene es, fíjese que si consigue, por lo menos si está en Argentina, vio que en Argentina está el tema, de que no se abrió la funda, bueno, todo esto, que la pandemia la conocemos todos. Fíjese antes de sacarlo esto, de conseguir un vídeo templado, y si compra un vídeo templado, compre una funda con refuerzos, esas que vienen, vio que viene con... unos cosos acá, que ya hemos mostrado en el canal, en algún momento. Vamos a encenderlo. Esto va a tardar un par de segundos. No sé por qué sea, me parece que cuando hago acercamiento así con la mano o algo y no se nota demasiado en el visor. Hice un vídeo de 72 minutos. Agradecemos a la gente de Motorola. Y ahí lo tenés. Carga de 10 watts, si no me equivoco, vamos, igual vamos a hacer la prueba de rendimiento en juegos. Qué tal funciona este MediaTek. Tiene un MediaTek P22. 2 GB de RAM, como dijimos. La GPU es un Power BR-GE8320. El almacenamiento, dijimos que es de 32 GB, pero es estilo EMMC501. Que son los que usan los gama de entrada y, además, los que usan los teléfonos de gama media. Algunos ya empezaron a usar gama media más altas, tal vez. Han empezado a usar la UFS, la 5.2.1, aunque ya estamos con la 3.1. Y es el tema de cómo se manejan los archivos, los datos, ¿no? Que va a buscar cómo los lee y cómo los trae, ¿no? En el caso de este, del EMC5.1, va de uno en fondo. O sea, y después sube. El otro es, larga todo. Y vuelve todo junto. O sea, es más rápido. En este caso, como dijimos, gama de entrada. Tienen estos sistemas de almacenamiento igual. Haremos la prueba de juegos. Antutu. Fotos. Carga. Todo eso lo vamos a hacer normalmente. Y esperamos tener alguna sorpresa para los suscriptores. No sé. Para que vea el video. ¿Eh? Esto es de parte de Motorola y de Bandagui.com, tu sitio de tecnología amigo. Así que, bueno. Vamos a ver un montón de cosas antes. Tenemos que ir viendo... Bueno, acá tenemos que ir poniendo todo el... Las redes, que esto y que el otro. Bueno, ahora lo vemos. No se haga problema. Omitir. Sí, no sé. Dije omitir. Pero bueno. Es un teléfono que es 720. La definición. El frontal. Lo que a mí me llama la atención. Que hace un año y pico, más o menos. No sé si a los dos años. Se hablaba de que un gama... Ya tienen que tener un 80%. En este caso ya tenés un 80.4% de pantalla frontal. De toda la pantalla. De en un gama de entrada. Un gama baja. Es... Ha avanzado bastante en ese punto. El tema de los materiales. Es la pantalla en sí. Vamos a ver qué tal se ve esta pantalla IPS bajo el sol. ¿Cómo satura o no satura? Veremos la cámara de foto. Y la verdad. Lo que más quiero probar es el rendimiento en juegos. Porque nosotros habíamos probado un P22. Un Helio P22. Que era el Moto E6 Plus. Y a mí la verdad. Me había sorprendido el rendimiento de ese teléfono. Así que. Me gustaría probar este. Y ver qué tal funciona. Nosotros en ese caso. Lo hicimos con 4 GB de RAM. En este caso. Es muy parecido. El hardware que trae. Pero con 2. Si no me equivoco. Es la versión de 2. Igual tengo que revisar. Todo por ahí. Cuando vea el vídeo. Es 4. Es 4. Como decía Manimo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Vamos a ver. Insisto. Hay tal vez alguna sorpresa. Vamos a ver qué onda. Por acá. Por acá. Tenés. Para darle a E. A ser suscriptor. Que nos viene bárbaro. Suscribite. No te cuesta nada. Después no pasa nunca más. Qué problema hay. Del otro. Además de. Dale like. Compartilo. De. No le des a la campana. No le des a la campana. No le des a la campana. Molesta. Y. Sabemos que. Todos los días. Es un nuevo vídeo. Casi todos los días. Si no pasa absolutamente nada. Y la verdad. Molesta. Entonces. Para que no te moleste. No le des a la campana. Sí. Suscribite. Eso sí. Si no te vas a perder estos vídeos. Inmundo. Que hago yo. De qué te vas a quejar. De este lado. Dos grupos de Telegram. Uno de difusión. Y otro. De charla. Discusión. Debate. Somos más de 400 y pico de personas. La verdad. Está muy bueno. Es mucho más rápido que comentar en YouTube. ¿Por qué? Porque en YouTube comento yo solo. Te puedo dar respuesta yo solo. Y hay un montón de gente que te puede dar respuesta. Cacepi. Tomás. Y un montón de gente. Que hay. Hay. Tres. 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 Te Contactos. Tres. Tres. Rebinar. Tres. Tres. otro momento con paz y armonía y que todos sean felices, larga vida y prosperidad y que el destino no los alcance.